Bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Este es un material complementario que he desarrollado para quienes no puedan acudir presencialmente a clase estos días y como refuerzo a quienes en clase están participando también. Entonces, yo aprendo por repetición, me gusta ver varias veces lo mismo, leer varias veces lo mismo. Entonces, bueno, pensando también un poquito en que tal vez algunas y algunos de ustedes tengan este mismo modo de aprender, pues les dejo el material para que puedan escucharlo en repetidas ocasiones y que lo puedan consultar cada vez que les pueda ser necesario. El día de hoy vamos a comenzar a aproximarnos en esta materia sobre peligros a otro tipo de peligros denominados químicos, que están vinculados con las reacciones químicas, con las reacciones nucleares también, y que pudieran tener como resultado capacidades destructivas. En este caso, veremos el tema de los incendios, que están por supuesto relacionados con el fuego, y el fuego, también lo sabemos, es una reacción exotérmica. El fuego es una reacción química de oxidación que libera energía. Por eso decimos que el fuego es una reacción de tipo exotérmico. Así las cosas, vamos a comenzar esta sesión. Y regresando, y no quiero que nos despeguemos de nuestro marco teórico, y de esta idea de lo que es el riesgo, tenemos que recordar que el riesgo es un futuro, es un futuro negativo, y que es un futuro además verosímil, es decir, es un futuro creíble, y que lo construimos intelectualmente. El riesgo consiste en construir intelectualmente un futuro, en poder asomarnos al futuro y tratar de identificar estos futuros negativos, que cuando hablamos de desastres, nos referimos a daños, pérdidas y costos adicionales, que se dan en el contexto de un peligro de bienes expuestos, que a su vez estos bienes expuestos son vulnerables. Entonces, el riesgo de desastre son daños, pérdidas y costos adicionales, que pueden ocurrir de manera simultánea, a un conjunto importante de la comunidad, y que ocurren porque hay una capacidad destructiva o peligro, que es el propósito de nuestra materia, estudiamos peligros, y que estos peligros se pueden conocer por su área de afectación, por su intensidad, y la frecuencia con la cual se repiten. Estos peligros pueden ser naturales, como los volcanes, la actividad volcánica, los peligros derivados de la actividad volcánica, pueden ser también naturales, como resultado de los sismos, de los tsunamis. hay incendios forestales naturales, y estos incendios forestales naturales, pues en algunos casos han convivido con los ecosistemas, y estos ecosistemas en algunos casos se han adaptado. Por lo tanto, la exposición es todo aquello que está dentro del área de afectación de los peligros, y la exposición es, en este caso, pues todos los ecosistemas, y todos los árboles, las plantas, los animales que habitan en esos ecosistemas. Los bienes expuestos son distintos, es decir, tienen características que los hacen resistentes, o que los hacen susceptibles. Y aquí veremos también, en esta sesión, que estos bienes expuestos pueden ser ecosistemas adaptados al fuego, que requieren el fuego incluso para prosperar, para poder cumplir sus funciones, y por otro lado hay ecosistemas que no requieren fuego. Los primeros pueden ser algunos bosques de pinos, en algunos casos algunos matorrales de encinos, y estos de algún modo han construido a lo largo de la evolución relaciones favorables, relaciones benéficas, con el fuego. En cambio, hacia las zonas más tropicales, podemos encontrar bosques tropicales, selvas, manglares, que no han estado en contacto tan intenso con el fuego. Justamente sabemos que en las regiones tropicales las lluvias son más frecuentes, la humedad es mayor, y por tanto las condiciones que veremos también más adelante para que se propicien incendios, pues son menores. Es más difícil que haya un incendio en una zona húmeda, tropical, en una selva, en un manglar. Sin embargo, cuando llegan a ocurrir, el daño es mayor, el tiempo para recuperarse puede ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque estos ecosistemas, como hemos dicho, son más vulnerables. Por tanto, no todos los incendios forestales son similares, sino que dependen los daños, pérdidas y costos adicionales de las condiciones para que se presente el peligro, de las características de los bienes expuestos que los hacen resistentes o no a las condiciones de incendio forestal. Entonces, un incendio forestal ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta a los bosques, las selvas o la vegetación de zonas áridas y semiáridas. La sesión del día de hoy la vamos a fundamentar en una guía de la Comisión Nacional Forestal, una guía de comunicaciones de la Comisión Nacional Forestale. Y nos vamos a concentrar más que en el combate, en el análisis de cuáles son las causas que pueden incrementar o reducir el peligro y a su vez, cómo podemos establecer medidas preventivas en un primer momento. Sí veremos el comportamiento del fuego, sí veremos algo relacionado con el combate, pero en este caso es muy importante, antes de prevenir y antes de combatir o reaccionar, comprender qué son los factores que determinan la peligrosidad, la intensidad del peligro asociada a incendios de tipo forestal y justo por eso, bueno, estamos usando estas citas de la Comisión Nacional Forestal. Por otro lado, es importante si yo decía que hay incendios naturales y que hay ecosistemas que se adaptaron a estos incendios, sin embargo, la realidad es que el 99% de los incendios les provoca el ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos intervenido, son peligros socio-naturales, es decir, hay componentes naturales y hay componentes humanos y lo que esto quiere decir es que hemos intervenido y hemos modificado la frecuencia de estos incendios. Si el 99% los produce el ser humano, quiere decir que sin ser humano, pues los incendios normalmente deberían ser el 1, 2% de lo que ocurre actualmente. Por lo tanto, ese incremento en la frecuencia derivado de la actividad humana, pues tiene un impacto acumulativo que poco a poco va teniendo impactos también sobre los ecosistemas y no podemos dejar de pensar que nosotros somos parte de esos ecosistemas. Decíamos nosotros que efectivamente existen incendios naturales y pueden estar asociados principalmente a descargas eléctricas de la atmósfera, estos meteoros electrometeoros, pero también pueden estar derivados de la actividad volcánica. Entonces, estas podrían ser causas naturales. El 99% de los incendios forestales ocurren por culpa del ser humano y eso es grave porque estamos incrementando la frecuencia con la que ocurren estos eventos y por lo tanto, si estos ecosistemas estaban adaptados al fuego, pues no necesariamente estaban adaptados a un fuego tan frecuente, a incendios tan frecuentes. Por otro lado, hay que decir que casi la mitad de estos incendios se producen por actividades agropecuarias y de urbanización, es decir, para producir alimentos, para mejorar los suelos, pero también para modificar los usos de suelo e extender la mancha urbana. Entonces, nuevamente aquí me parece importantísimo ver cuál es la causa principal y por dónde hay que actuar. La actividad agropecuaria es la más importante y lo veremos adelante. También puede ser por acciones intencionales, hay pirómanos, hay personas que actúan premeditadamente para causar estos incendios y, bueno, también el descuido de los visitantes o de las personas que circulan por carreteras que dejan cigarros encendidos o hacen fogatas y no las apagan completamente, ¿no? Prácticas de cazadores furtivos, en algunas ocasiones para atrapar ciertas especies, generan incendios para acorralar animales, es decir, causan doble daño, ¿no? Dañan el ecosistema al incendiarlo y dañan el ecosistema al extraer especies o al matar ciertas especies. Por supuesto, no podemos dejar de lado una situación que existe, que son los cultivos ilícitos. En muchas ocasiones las personas que producen estas plantas, pues requieren suelos y no necesariamente lo hacen con el cuidado debido y particularmente lo hacen en zonas alejadas. Lo hacen, como son actividades ilícitas, pues lo hacen en sitios remotos, en sierras, y si se les escapa el fuego, porque de todas maneras se están cultivando, pues pueden provocar problemas severos en toda la sierra y ser causa de incendios. Tan solo en 2012, aquí podemos ver que las actividades agropecuarias representaron el 42 por ciento de los incendios. Es decir, casi la mitad del problema tiene que ver con los agricultores. También vemos que un 17 por ciento tuvo que ver con paseantes, con personas que dejaron fogatas, que no cuidaron su manejo del fuego al visitar estos sitios. Los fumadores, un 15 por ciento. Hay conflictos asociados también a ejidos al uso y propiedad del suelo y eso provoca rencillas y a veces se vengan con incendios. Hay litigios, ya hablamos de los cultivos ilícitos y, bueno, algunas otras causas. Entonces, podemos pensar que el problema más grave está en la agricultura, en los fumadores, en los visitantes y en ocasiones las rencillas que se dan y los litigios que se dan por la propiedad del suelo. Por lo tanto, debemos decir que la cercanía al ser humano, la cercanía a los asentamientos humanos y a las actividades humanas, incrementa la posibilidad de que ocurran incendios forestales. Entonces, una zona forestal a la que los humanos ingresan con facilidad y constantemente es más susceptible a la ocurrencia de incendios forestales. Ya lo dijimos, el 99% de estos eventos ocurren por la actividad humana. Por tanto, mientras más cerca está el ser humano de estos ecosistemas, pues más posibilidades existen de que se presenten incendios. Ahora, no veremos en esta sesión mucho el tema del comportamiento del fuego, pero sí recordar el triángulo del fuego que nos plantea que para que haya esta reacción química, exotérmica, de oxidación, se requieren al menos tres elementos. El primero, combustible. En este caso, el combustible, pues es la biomasa, son los troncos, son los mismos árboles vivos y muertos, las plantas vivas y muertas, hojarasca, todo eso es el combustible. El combustible puede estar húmedo, lo cual dificulta que se incendie. ¿Por qué? Porque si el material está húmedo, se requiere calor suficiente para deshidratarlo primero. Se requiere calor suficiente para que se produzca el cambio de fase líquida a gaseosa, se requiere calor latente, por supuesto, para hacer este cambio de fase y posteriormente se requiere más calor para comenzar esta reacción de oxidación exotérmica. Por lo tanto, como nosotros hemos venido estudiando esto, si tenemos agua en su fase líquida presente en el ecosistema, mientras más agua en estado líquido tengamos presente, más calor se va a necesitar en un principio para poder liberar esa agua, convertirla, transformarla, repito, de su fase líquida a gaseosa y entonces poder comenzar la reacción de oxidación, el fuego. Entonces necesitamos más calor para mantener, para iniciar y mantener un incendio forestal cuando el material está húmedo. Eso explica en parte también por qué en las selvas, en los manglares, en los bosques tropicales, donde hay más humedad, es menos frecuente la ocurrencia de incendios y por qué estos ecosistemas pues no se han adaptado, no tienen, no requieren el fuego en sus procesos vitales. El oxígeno pues está presente en la atmósfera, sin embargo, cuando ocurre un incendio, se calienta el aire y empieza una baja presión, el aire sube y a nivel de superficie empiezan a ocurrir corrientes de aire, viento, propiciado por esta baja presión del mismo incendio. Hay incendios que son los peores, donde el mismo incendio ha producido una baja presión que puede alterar la circulación regional del viento, provocar sus propios vientos que alimenten el incendio. Un día con vientos intensos, un día caluroso, seco, con vientos intensos, puede favorecer el fuego. También hay que decirlo, las condiciones topográficas facilitan o dificultan el acceso de oxígeno hacia ciertas zonas, que sople el viento más en una dirección que en otra y por lo tanto esos son factores que tenemos que considerar. El calor, ya lo dijimos, puede provenir de fuentes naturales, como son los rayos, con la actividad volcánica, pero también el 99% de las veces viene por el ser humano, también lo dijimos nosotros, que puede dejar fogatas, tirar cigarrillos, hacer quemas agrícolas, hacer quemas por enfermedad mental, los pirómanos, o puede hacer quemas para desquitarse, para vengarse, para atacar a sus vecinos cuando hay conflictos por la propiedad de la tierra. Entonces, son los tres componentes. En el centro está, por supuesto, la reacción química exotérmica de oxidación. Hay diferentes tipos de incendios. El más frecuente de todos es el horizontal, el superficial, perdón, que se propaga en forma horizontal sobre la superficie del terreno. ¿Qué va consumiendo este tipo de incendios? La hojarasca, las ramas que han caído, los pequeños arbustos que estén secos. Entonces, estos incendios ocurren prácticamente a nivel del piso. También alcanzan hasta un metro o un metro y medio de altura. Esa es la altura que alcanzan este tipo de incendios. Afectan, por supuesto, combustibles vivos y muertos, particularmente los muertos que estén más secos, y los vivos, pues ya dijimos que comienzan con un proceso también de deshidratación. ¿Qué combustibles o qué materiales afectan? Pues pastizales, hojarasca, arbustos, pequeños árboles que están en proceso de crecimiento, plantaciones, troncos, humus y otros, ¿no? Todo lo que encuentra ahí combustible a nivel del piso. Entonces, pues aquí vemos el incendio superficial, y ya dijimos que se va horizontalmente sobre la superficie del terreno. Alcanza hasta metro y medio, hasta metro y medio de altura. Afecta a combustibles vivos y muertos. Y también hemos dicho que particularmente son pastos, hojas, arbustos pequeños, árboles de reforestación natural o inducida, troncos, como vemos ahí, humus y otros productos combustibles. Hay otro tipo de incendio, que es el incendio subterráneo. Se propaga bajo el suelo, evidentemente donde hay acumulaciones por muchos años de materia orgánica. Llegan a quemarse la materia orgánica acumulada, decía yo, por muchos años, las raíces también de los árboles. No producen llamas, es decir, no son tan vistosos, porque tampoco producen tanto humo. No obstante, pueden transmitirse y sin que lo veas, con claridad, el fuego está abajo y se vuelve a activar a nivel de la superficie, en algunos sitios donde pueda aflorar el fuego. Y encontrar combustibles, ¿no? Se propaga en forma horizontal sobre la superficie del terreno. Entonces, puede haberse encendido materia orgánica que esté por debajo del suelo, que no emita tanto humo y que no se noten las llamas, y tal vez ya se combatió el incendio y horas o días después se reactiva por incendios subterráneos, ¿no? Hay incendios que se han producido por muchos años en algunos sitios. Entonces, dijimos, se propagan bajo el suelo, llegan a quemar la materia orgánica acumulada, raíces también, no producen llamas y emiten poco humo, y se propagan en forma horizontal sobre la superficie del terreno. Son brasas que poco a poco se están consumiendo bajo el suelo, no hay tanto oxígeno, pues no producen llamas, tampoco producen tanto humo, pero viajan por debajo de la superficie. Son a veces difíciles de detectar y pueden producir reactivaciones de incendios superficiales. Sin embargo, los peores de todos, los más difíciles de combatir, los más complicados, son los incendios de copa o los incendios también denominados como aéreos. Son los más destructivos, peligrosos y difíciles de controlar. liberan más cantidad de energía, más cantidad de calor en menos tiempo, y viajan a una altura donde pueden ser fácilmente oxigenados y difícilmente combatidos. Entonces, en estos casos el fuego consume toda la vegetación. Desde, si se dan cuenta, están combinados ambos, un incendio de superficie y un incendio de copa. Entonces, habitualmente van juntos. Estos incendios pueden producir mayores cantidades de energía y por lo tanto, bajas presiones y lanzar partículas encendidas, pequeñas fragmentos de materia orgánica encendida, lanzarlas al aire y hacer que el incendio se transmita. A estas partículas se les llaman pavesas. Entonces, son partículas encendidas que viajan en el aire, en el viento producido por la baja presión que el mismo incendio produce y son lanzadas más lejos y entonces pueden ir propagando con mayor facilidad el incendio. Comienzan en forma superficial, por supuesto, y se propagan por continuidad vertical. Esto es muy importante. Comienzan en la superficie y donde haya combustible que conecte, fíjense esto, si se puede conectar la superficie con las copas a través de material combustible, entonces el incendio va a escalar. Estos incendios pueden escalar hacia las copas. Por lo tanto, una acción preventiva es evitar la continuidad del combustible. Ya dijimos que para que haya fuego se requiere combustible, oxígeno y calor. Por lo tanto, una forma de evitar que el fuego suba a las copas es mantener podados los árboles en la parte baja. Esta poda quita la continuidad del combustible y hace que no suba con tanta facilidad. Entonces, cuando vemos que hay continuidad desde la superficie hasta las copas, eso nos hace suponer que el peligro podría ocurrir con mayor facilidad y con mayor intensidad. Entonces, la intensidad del calor liberado, vemos que el incendio subterráneo es el que menos calor libera, es más lento, no hay llamas, no hay tanto humo. En cambio, el incendio superficial produce más humo, produce más calor, más llamas, hasta de un metro y medio de altura. Sin embargo, el peor de todos es cuando el incendio es continuo, desde la superficie de los árboles. Y esto ocurre porque hay un proceso de transmisión del fuego a través de la continuidad del combustible. Escala hacia la copa de los árboles. Por entonces, decíamos nosotros que los incendios de copa o aéreos son los más destructivos, peligrosos y difíciles de controlar. El fuego consume prácticamente toda la vegetación y comienzan en forma superficial y se propagan por continuidad vertical, escalan hacia la copa de los árboles, ¿no? Como vemos aquí. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que influyen sobre la forma y velocidad en la que el fuego se propaga? Está la triada, esta triada que nos determina tres elementos, ¿no? El tiempo atmosférico, que ya lo dijimos, el tiempo son las condiciones de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. Por lo tanto, el tiempo atmosférico, la temperatura, el calor, la humedad, el viento pueden facilitar o, por el contrario, pueden frenar los incendios forestales, ¿no? El combustible, mientras más cantidad de combustible hay, mientras más continuo está, porque ya dijimos que la continuidad es un factor importante en el combustible. Entonces, ¿qué cantidad de combustible tenemos? ¿qué tan continuo está el combustible? Parte de las acciones preventivas y de combate consisten en quitar esta continuidad, en cortar la continuidad a través de brechas, separar el combustible para que el incendio no pueda seguir propagándose. Entonces, en cuanto al combustible, podemos decir que lo importante del combustible es qué cantidad hay, qué continuidad hay en el combustible y qué humedad tiene el combustible. Eso ya también lo habíamos dicho. Un combustible húmedo requiere más energía para, en primer lugar, eliminar el agua en fase líquida, convertirla en vapor. Se requiere calor sensible para aumentar la temperatura, calor latente para evaporar toda esa agua y, por lo tanto, el combustible es muy importante. Es muy importante desde el análisis de la amenaza en términos de cantidad, continuidad y humedad, pero también si pensamos que el combustible es el mismo bien expuesto. Es decir, qué tipo de ecosistema es el que está ahí. Ecosistema resistente y adaptado al fuego o un ecosistema sensible al fuego que no requiere fuego y que el fuego le puede causar daños graves como podría ocurrir en los bosques, selvas, manglares tropicales, en regiones tropicales, por ejemplo. La topografía no lo vamos a tocar el día de hoy tan a profundidad como los elementos del tiempo atmosférico y el combustible, pero la topografía es muy importante en la forma en la que viaja el viento, se encañona el viento o sube. Cómo se transmite el calor también es algo muy importante que está determinado por la topografía. Y las facilidades o dificultades para combatir el mismo incendio dependen en gran medida de la topografía. Por lo tanto, esto es lo que podríamos llamar la triada, el tiempo atmosférico, el combustible y la topografía. En cuanto al tiempo atmosférico, lo hemos venido estudiando en clases pasadas, son las condiciones de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. Vemos también que el mismo incendio produce fuego, que produce calor y produce corrientes verticales, es decir, bajas presiones. Por lo tanto, el fuego puede producir condiciones microlocales de circulación de aire que alimenten y faciliten el incendio o bajo ciertas circunstancias pudieran no ser tan favorables las condiciones de circulación que produce. Entonces, el tiempo atmosférico lo conocemos por varios parámetros en listo, nada más aquellos que son más importantes para los incendios, que son, por supuesto, la precipitación pluvial, las lluvias. Si estamos arriba de lo normal, abajo de lo normal, cuando estamos por debajo de lo normal, de la climatología, estamos hablando de sequía. ¿Y por qué es importante? Porque ya dijimos que el combustible requiere más energía para comenzar un incendio y para propagar un incendio cuando está húmedo. Por tanto, bueno, pues la precipitación pluvial, humedad relativa, también estos cambios de fase que se dan en el material, en el material húmedo o en la misma atmósfera, dependiendo de la humedad, van a determinar el mismo comportamiento del incendio. La temperatura, la mayor temperatura, pues es más fácil que se presente, y la velocidad y dirección de el viento. Mientras más rápido se mueve el viento, más oxígeno aporta al incendio y, por lo tanto, activa con mayor intensidad el fuego. Entonces, la dirección del viento va a determinar hacia dónde se propaga el incendio y la velocidad, pues qué tan rápido y con cuánta intensidad se puede propagar ese mismo incendio, ¿no? Eso lo veremos cuando hablemos más del comportamiento del fuego, pero son aspectos muy importantes. Ahora, hay aspectos climatológicos, lo hemos platicado. La circulación general del planeta nos permite ver que hay sitios en el Ecuador donde se presentan corrientes verticales, es decir, bajas presiones. Aquí están las bajas presiones. Al elevarse el aire en estas zonas, produce lluvias en esta región. Por tanto, el aire, al llegar a la tropopausa, viaja ya menos húmedo y baja en la célula de Hadley a los 30 grados de latitud. Y bueno, más al norte está la célula de Ferrel, que al confrontarse con la célula polar, pues genera frentes fríos y otros fenómenos importantes que ahorita vamos a revisar porque son importantes también en el tema de los incendios forestales. Pero particularmente el paralelo 30, hemos platicado nosotros, es una zona donde está más seco porque hay altas presiones. La alta presión es aire seco que baja y es únicamente compensado esta situación por los frentes fríos. Por lo tanto, en la zona cercana a los 30 grados de latitud norte y sur, el aire que baja de la célula de Hadley es más seco y la humedad le llega por otro tipo de meteoros, particularmente los frentes fríos pueden traer humedad. Es decir, lluvias invernales más intensas en el invierno determinan esta situación. Entonces, hemos dicho que la climatología es sumamente importante en estos fenómenos y que los 30 grados de latitud norte, pues es un lugar donde ocurren cosas importantes. Aquí vemos el mapa de climatología y podemos ver que hay sitios donde las lluvias ocurren en invierno. Marcaré brevemente. Aquí tenemos seco con lluvias en invierno, templado con lluvias en invierno. ¿Y por qué marco esto de lluvias en invierno? Porque el noreste no tiene esa misma situación, está un poco más al sur. Y se comporta, también los frentes fríos le afectan a esta región, pero además de los frentes fríos, pues los huracanes llegan a tener trayectorias de impacto en esta zona. Entonces, aquí tenemos el clima seco y muy seco, como este de aquí. Pero hay áreas que ahorita vamos a revisar que a mí me parecen son sumamente destacables. Entonces, pues habíamos marcado que los 30 grados de latitud norte es donde hay mayores presiones atmosféricas y los vientos alicios son de norte a sur en esta zona. Es decir, el viento se mueve más o menos así, ¿no? De norte a sur. Y no se mueve necesariamente de manera vertical por el efecto Coriolis. Eso lo hemos también platicado. Hay algunas zonas, como esta de aquí, este verde templado subhúmedo, que si se dan cuenta está rodeado de seco a muy seco, está entre lo seco y muy seco, y es templado y es subhúmedo. Entonces, en esas zonas, la cercanía a climas muy secos y secos pueden producir incendios importantes, Sonora, Chihuahua, en la región de la Tarahumara, y también la Sierra Madre Oriental. Recientemente escuchábamos incendios importantes en Nuevo León, Coahuila, y son justamente estas regiones, ¿no? Bueno, un aspecto que no podemos sublayar son las sequías. La sequía, cuando llega a afectar ya los suelos, cuando el suelo no es capaz de soportar la vida por la escasez de agua tan intensa, vemos que los árboles pueden comenzar a morir y a secarse. Por lo tanto, en situación de sequía, cuando el tiempo seco ha tenido una alta duración, mueren algunos especímenes y que se convierten en combustible, combustible seco, pierden, por supuesto, al morir pierden mucha humedad, poco a poco se van deshidratando. Y por otro lado, a nivel de la superficie, la hojarasca, las ramas, los matorrales, el pasto, también comienza a estar más seco. Entonces, la sequía, es claro, hay ciclos de sequía que facilitan los incendios forestales. En las sesiones pasadas hablábamos de las grandes sequías del año 2011 y 2012, pues también en Coahuila particularmente ocurrieron los peores incendios también en esta temporada. Entonces, la sequía es un factor importante. Otro tema que se ha discutido en cuanto al combustible es la cantidad de combustible. Se cree que al estar combatiendo los incendios de manera desmedida, lo que ha ocurrido es que como la hojarasca y los arbustos en la superficie ya no se queman, entonces se van acumulando. Es decir, cuando dejamos que la naturaleza queme parte de eso, o se queman de manera frecuente, pues hay menos combustible, porque se va quemando y no se acumula tanto. Entonces, hay quienes piensan que combatir de manera desmedida los incendios forestales lo que hace es aumentar la cantidad de combustible en la superficie y facilitar que el incendio escale a las copas. En cambio, cuando está limpia la superficie, cuando más o menos de manera recurrente se ha venido quemando hojarasca, en ecosistemas, aquí debo decirlo, en ecosistemas adaptados al fuego, porque en un ecosistema no adaptado al fuego, la continuidad, lianas, hierbas, líquenes, todo eso, hace que haya continuidad desde la superficie hasta las copas. Por lo tanto, en una situación de sequía, en selvas, en bosques tropicales o incluso en manglares, esta situación de sequía puede propiciar que si se presenta un incendio, al estar más seco el material, se presenta el incendio, al intervenir el ser humano, provoca el incendio, la continuidad desde la superficie hasta las copas es mucho mayor. Por tanto, bueno, aquí hay que analizar primero qué tipo de ecosistema es y segundo, qué tan bueno es quemar parte de ese material para evitar que se presente el incendio. Cambio climático y muchos efectos, ahorita veremos algunos que provoca el ser humano, modifican la humedad de estos ecosistemas y al modificar la humedad, abren la puerta a los incendios forestales. Entonces, decíamos, la sequía, pues puede ser un factor importante. La sequía meteorológica es la condición climática en la que las lluvias acumuladas en una estación o en años seguidos están significativamente por debajo de lo normal, ya lo dijimos eso. Constituye uno de los mayores peligros climáticos para México, dice Magaña y sus colegas, ¿no? Entonces, la sequía hace que el combustible esté más disponible. Aquí vemos estos árboles, muchos de ellos muriendo por falta de agua. Y por otro lado, al estar secos, pues es más fácil que se propaguen los incendios. Aquí vemos este caso del Nuevo León. Entonces, la sequía se presenta en forma lenta y es poco notoria. Puede afectar a amplas regiones y durar meses o años, lo hemos visto también. y es el fenómeno meteorológico que mayor daño económico causa a la humanidad, según Cody y otros. El monitor de sequía es un instrumento elaborado por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. y el monitor de sequía para América del Norte, pues es este continuo. Y para México, pues esta es la parte que nos correspondía en abril del 2021. Y vemos que tiene diferentes intensidades. La intensidad se mide por dos factores. ¿Qué tan lejos estamos de lo normal en un periodo de seis meses? ¿Qué tan lejos estamos de esa media? Lo hemos dicho. Mientras más lejos estamos de la media, pues la sequía va desde anormalmente seco hasta sequía excepcional. Vemos que en 2021, pues prácticamente Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, en el norte, en los límites fronterizos, pues se encontraba en esta situación de sequía excepcional. Entonces, una cosa es que tanto nos alejamos de la media y otra es por cuánto tiempo hemos estado en esa condición. Y podemos ver que la L es de largo periodo, más de seis meses, que ya implica sequía hidrológica, es decir, los niveles de los ríos, de los embalses están por debajo, y sequía ecológica, es decir, ya los ecosistemas están sufriendo estragos. Y aquí podemos ver esta parte de acá, Oaxaca, una parte de Oaxaca hasta acá, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, por supuesto, afectados por sequía de larga duración, aunque no es la más intensa, pues sí tenemos sequía extrema en algunos sitios, en algunas partes, cuencas de ríos importantes, y la costa, ¿no? La costa, los límites entre Michoacán y Guerrero, por ejemplo, en esta región de aquí. y es de larga duración, ¿no? Entonces, la intensidad de las sequías, lo hemos dicho, se mide con dos parámetros, qué tan lejos estamos de la media, ese es un parámetro, y el segundo parámetro es por cuánto tiempo hemos estado en esas circunstancias. y el monitor de sequía, pues nos ayuda a eso. Entonces, los estudios del comportamiento de las sequías son fundamentales para establecer políticas adecuadas de uso de agua antes y durante los periodos de sequía, pero también para prepararnos para combatir incendios forestales, particularmente en sitios donde los ecosistemas pudieran ser más sensibles. Hemos dicho también que han venido ocurriendo sequías en el año 2011, 2012, la del 2021 que veíamos y, bueno, actualmente nos encontramos en una sequía amplia, pero también menos intensa, ¿no? Es decir, cubre una gran parte del territorio, es menos intensa, pero venimos con fenómeno de la niña y el fenómeno de la niña en verano puede provocar condiciones de sequía en el norte. Por tanto, es previsible que en el norte cercanos al paralelo 30 en esta región noroeste, particularmente, pues no van a mejorar las condiciones y tampoco es previsible que en lugares como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, pudieran mejorar de manera significativa estas condiciones, Chihuahua también. ¿Cómo se mide la intensidad de la sequía? Ya dijimos que uno de ellos puede ser qué tan lejos estamos del promedio y para ello el índice estandarizado de precipitación se hace para diferentes periodos, lo puedes hacer para tres meses, lo puedes hacer para seis meses, es el SPI 6, significa es el índice estandarizado de precipitación para los seis meses y se mide en desviaciones estándar, menos una desviación estándar, menos dos desviaciones estándar, significa qué tan lejos estamos del promedio y aquí podemos observar pues cómo se ha presentado esto en el norte de México entre 1948 y 2015. Un factor muy importante es cómo los cambios en la temperatura de la superficie del mar pueden afectar las sequías y a su vez los incendios forestales. Vemos nosotros que cuando está el fenómeno del niño el mar está más caliente en el Ecuador frente a América entonces el agua caliente ahí en este color naranja en la superficie es más en esta zona en la superficie por tanto se produce una baja presión pero también observen ustedes se produce una baja presión en África entonces qué significa esto pues podemos ver que aquí hay una baja presión esto sube en algún lugar tiene que bajar en este caso baja en Australia y lo mismo ocurre del otro lado observen que hay otro niño otro fenómeno a este le llaman el el niño del del océano índico es decir el océano índico también tiene un comportamiento similar al del pacífico entonces cuando está el fenómeno del niño en el pacífico es muy probable que el océano índico también tenga su propio niño y haya una baja presión en África ¿qué significa esto? que cuando hay fenómeno del niño está lloviendo en África y el océano pacífico frente a América tiene más actividad en cambio por otro lado bueno el niño en la otra dirección también baja y provoca acá en el lado del Atlántico es capaz de provocar altas presiones entonces tenemos alta presión aquí acá no lo marqué pero por supuesto que tenemos una alta presión por acá por lo tanto hay menos actividad de ciclones tropicales en el lado del Atlántico cuando tenemos fenómeno del niño en cambio en el Pacífico pues habitualmente es más frecuente pero aquí quiero llamar su atención sobre lo que ocurre en Australia este aquí entonces cuando está el niño del Pacífico y el niño del Índico este la alta presión llega a ser tan importante que es previsible condiciones de sequía de escasez de agua en Australia y planteo esto porque pues tendríamos que explicarnos también qué es lo que ocurre en los incendios cuáles son las causas que explican los enormes incendios que hemos visto en Australia y regresando a Magaña él nos decía que el peligro aumenta cuando las anomalías en la temperatura de la superficie del mar es decir los fenómenos del niño y en este caso de Australia el niño del mar Índico generan cambios en la circulación atmosférica entonces vemos que estos cambios son producción de zonas de baja presión en África y zonas de baja presión en el océano Pacífico que provocan lluvias tormentas y mayor actividad en esa región pero estos niños están provocando altas presiones viento seco en Australia y bueno eso de algún modo explica también a qué se debe este tipo de incendios el combustible se empieza a secar los árboles algunos comienzan a morir los arbustos también al morir comienzan a secarse también a perder humedad y finalmente cuando encuentran fuego pues avanzan con más rapidez ahora veamos el caso de la niña aquí lo que tenemos es una alta presión en África alta presión en el océano Pacífico y baja presión en Australia y baja presión en el Atlántico entonces ¿qué significa esto? bueno pues muy simple está pasando esto está pasando esto y aquí está pasando también esto entonces ¿dónde podríamos esperar incendios forestales en el fenómeno de la niña? pues vemos que África recibe altas presiones a la altura del ecuador esto es algo muy importante es decir en las regiones tropicales de África 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 por debajo del desierto del Sahara el África subsahariana al sur del Sahara donde encontramos las zonas más tropicales las selvas africanas es donde se presentan las altas presiones por lo tanto es previsible que este año los incendios en África subsahariana pudieran incrementarse ¿no? entonces nuevamente pues que explica los incendios en África pues evidentemente el fenómeno del niño índico este afecta esta región y aquí algo interesante es que si ustedes observan bien hay incendios en la Amazonía pero está peor el África subsahariana ¿no? aquí está el Sahara todo el África subsahariana este esta región pues se están perdiendo en las regiones tropicales este grandes regiones de selva y las selvas también lo hemos dicho no son ecosistemas adaptados al fuego no requieren el fuego en teoría no deberían de estarse incendiando y mucho menos deberían de estarse incendiando tanto y bueno este no en la misma escala pero observen lo que pasa en México ¿no? podemos ver regiones del sur de Veracruz de Tabasco de Chiapas de Campeche de Yucatán y de Quintana Roo sufriendo incendios en regiones donde el clima tropical podría permitir condiciones de mayor humedad y de menor posibilidad de incendios es decir se están incendiando ecosistemas sensibles ecosistemas no adaptados al fuego entonces la gran triada decíamos tiene que ver con el tiempo atmosférico la topografía y los combustibles y hay condiciones permanentes como pueden ser también condiciones transitorias es decir permanentes y no tan permanentes las condiciones no permanentes o transitorias dependen de los meteoros ya dijimos que un meteoro es un evento atmosférico no permanente sino que dura por algún tiempo entonces las condiciones permanentes pues tienen que ver con la condición de los combustibles este el elemento principal la cantidad de combustible la continuidad del combustible la humedad esa no la determinan las condiciones permanentes pero sí la cantidad y la continuidad dependen qué especies vegetales tenemos si es una selva es casi un hecho de que va a haber continuidad desde el piso hasta las copas con lianas con líquenes con muchos arbustos plantas que habitan ahí y que generan una continuidad desde el suelo hasta las copas la topografía es un factor muy importante que lo veremos posteriormente las condiciones transitorias pues son la temperatura la humedad relativa la velocidad de dirección del viento y la cantidad de lluvias por supuesto ya lo habíamos dicho ahora en México se presentan dos temporadas de incendios forestales podemos dividir al país en dos temporadas la primera es en la zona centro norte y noreste y sur del país entonces vamos a marcarlas para que las tengamos claras centro este noroeste sur sureste estos están secos entre enero y junio yo solamente quisiera recordarles a ustedes que la temporada de huracanes habitualmente es de de mayo a noviembre entonces qué quiere decir eso que esta región de algún modo está húmeda de mayo a noviembre diciembre ahí hay una transición y enero está seco y todavía entre mayo y junio que comienzan las primeras lluvias derivadas de los ciclones tropicales este pues hay un traslape no entonces la primera temporada ocurre pues más o menos del lado del sur del pacífico este la región más afectada por los ciclones tropicales entonces debe de ser como por aquí por aquí más o menos es donde se donde se afecta ¿no? entonces de aquí para acá hay un comportamiento hay una forma de comportarse los incendios en segundo término podríamos decir que la segunda temporada inicia en mayo y termina en septiembre es decir la misma temporada pero al revés y esto ocurre en el noroeste el noroeste pues es toda esta otra región de acá el noroeste ¿de qué depende su humedad? pues depende esencialmente lo hemos dicho de los frentes fríos mientras más frentes fríos vienen pues más humedad hay en esta región y los frentes fríos pues en qué periodo ocurren los frentes fríos más intensos y en mayor cantidad los vamos a ver entre los vamos a ver entre octubre las inundaciones de Tabasco ocurren por frentes fríos a partir de octubre y abril cuando empieza la primavera entonces de octubre a abril ahorita estamos a punto de entrar en la temporada de sequía del norte y ya están en sequía por lo tanto decíamos nosotros la posibilidad de que mejoren las condiciones de sequía en el norte pues son menores porque se acaban ya los frentes fríos el material va a estar más seco porque hay menos humedad y por tanto los incendios forestales pueden ser más frecuentes en esta región entonces hay que entenderlo desde la circulación general del planeta y desde los fenómenos del niño y de la niña también nos ayudan mucho a entender lo que podría ocurrir en los próximos meses ahora hemos pensado que los incendios forestales son malos de Malandia y y bueno en la CONAFOR la Comisión Nacional Forestal nos dice que como sociedad fuimos educados para asociar los incendios con destrucción y daño y lo cierto es que el fuego y los ecosistemas han establecido en algunas ocasiones relaciones benéficas es decir necesitan el fuego para prosperar no todos estas relaciones benéficas ocurren solamente en algunos ecosistemas y en qué les ayudan pues reducen la competencia de las malezas es decir le quitan malezas en el suelo controla de enfermedades el fuego mata plantas enfermas liberan e incorporan nutrientes al quemarse los materiales porque los nutrientes quedan más disponibles en el suelo y en algunos casos por ejemplo los pinos se ha visto que la germinación de semillas se favorece porque en algunos casos son liberadas y por otro lado al quemarse la maleza las semillas entran en contacto con el suelo y pueden empezar a brotar entonces este tipo de ecosistemas está en el norte particularmente en cambio hay otros ecosistemas muy sensibles al fuego estos ecosistemas son los bosques tropicales las selvas los manglares los bosques de oyamel y algunos bosques de encino no todos ¿qué quiero decir yo con esto? son bosques que están en condiciones más húmedas están en los trópicos son selvas por lo tanto habitualmente estaban más húmedos hasta que el ser humano vino a altear los ciclos de fuego y ya decíamos nosotros que el 99% los provoca el ser humano por lo tanto esta alteración de los ciclos del fuego comienzo a modificar también ecosistemas que no estaban acostumbrados al fuego y ya lo dijimos la Amazonía las selvas subsaharianas en México por supuesto Tabasco Chiapas sur de Veracruz Campeche Yotán Quintana Roo sufren incendios en ecosistemas que no están adaptados entonces aquí vemos la enorme continuidad que hay desde la superficie hasta arriba los bosques las selvas los bosques tropicales pues llegan a tener lianas tienen muchos elementos que conectan el suelo con las copas por lo tanto es más fácil que los incendios de copa se produzcan en este tipo de ecosistemas entonces el fuego no es requerido para sus funciones se presentan cada varios siglos es decir en la naturaleza se presentaban cada dos o tres siglos un incendio en estos sitios y ahora ocurren de manera muy recurrente muy frecuente vimos África es impresionante todo se está quemando y particularmente cuando hay sequía extrema la sequía extrema es la que facilita estos incendios entonces cuando se pierde humedad mueren plantas pero también se secan los combustibles y es más fácil que se incendien resultan ser catastróficos un incendio de estos es catastrófico porque el ecosistema no está adaptado por lo tanto no se va a recuperar con facilidad incluso para que se recuperen pueden transcurrir siglos no son el mismo tipo de bosques de pinos por ejemplo que se recuperan que están adaptados al fuego todo lo contrario se ha discutido mucho sobre este tema y yo creo que un tema que se ha hablado poco es que al momento en el que se abren caminos carreteras brechas en las selvas la humedad se pierde es decir la circulación del aire se incrementa el viento va a soplar más por estos cariejones y esto hace que se elimine humedad al perderse la humedad en ecosistemas sensibles al fuego este es un ecosistema sensible no está acostumbrado a quemarse hay continuidad desde abajo hasta arriba desde la superficie hasta las copas no requiere el fuego para sus procesos todo lo contrario el fuego lo destruye y al abrir caminos y brechas se disminuye la humedad al disminuir la humedad se aumentó las posibilidades de incendios forestales entonces hay que entender que hay ecosistemas más sensibles que otros al fuego cuál va a ser la respuesta de los gobiernos ante esto se pueden incrementar las brigadas qué se va a hacer para que no mañana se empiece a perder más de lo que ya se está perdiendo por falta de humedad y vean hay noticias terribles al respecto ¿no? este la revista Science un estudio encuentra que la mitad de los bosques en llamas en América Latina no sobreviven por supuesto que no ¿por qué? ya lo hemos dicho no están adaptados al fuego no requieren fuego y además su situación cuando se secan cuando pierden humedad por cambio climático por manifestación por construcción de infraestructura por ampliación del suelo agrícola o sea tumban selva para construir casas tumban selva para meter ganado tumban selvas para tratar de cultivar en esos sitios ¿no? y entonces ¿qué es lo que ocurre? que cuando se queman la continuidad desde la superficie hasta arriba es total por lo tanto el incendio no va a ir por superficie el incendio va a tender casi instantáneamente a agarrar las copas va a ser más intenso va a ser más destructivo porque prácticamente se destruye todo y el tiempo que tarda en recuperarse es muy grande por lo tanto los animalitos no tienen que comer pierden su su hábitat y eso les afecta a todo el sistema ¿no? ahora existen ya lo hemos dicho ¿no? hay árboles que sobreviven al fuego los encinos los pinos los robles por ejemplo son árboles que han estado adaptados y México cuenta con abundantes ecosistemas adaptados al fuego en varias regiones como la parte central pero particularmente la noroeste ¿no? donde hay bosques hay matorrales mantenidos por incendios relativamente poco frecuentes también hay que verlo qué tan frecuentes son en las selvas pues son cada varios siglos era lo natural en estos pues no son cada año son cada 30 o cada 100 años entonces repito mientras más quemamos este pues más dañamos y más alteramos los ecosistemas ¿no? en los pinos estas piñitas que nosotros hemos visto cuando se incendian estallan y liberan sus semillas ¿no? entonces los ecosistemas que requieren fuego habitualmente los fuegos no son de copa aquí vemos por ejemplo un problema interesante quiero enmarcarlo rápidamente y es que si ustedes observan los pinos tienen continuidad es decir en este caso estas ramas bajas si este material fuera más espeso si tuviéramos aquí una capa gruesa de material las flamas podrían ser más altas y escalar hacia las copas porque recuerden que los incendios de superficie escalan entonces aquí vemos que hay poco poco pasto poca hojarasca eso es favorable pero también vemos que hay continuidad en el fuste del árbol hay ramas que generan una continuidad desde abajo hacia arriba en una acción preventiva lo ideal es eliminar esas ramas entonces en los ecosistemas dependientes al fuego los incendios pueden ser superficiales y ocurren cada dos a diez años algo importante es que cuando combatimos los incendios lo que va a ocurrir lo que podemos provocar es que se acumulen mayores cantidades de hojarasca y de materia orgánica entonces no es lo mismo un incendio con una capita así delgadita de materia orgánica que un incendio con una capa gruesa de materia orgánica hay más combustible entonces la cantidad de combustible determina cómo se va a comportar el incendio entonces pudiera parecer que combatir los incendios en los ecosistemas dependientes del fuego pueden empeorar la situación y en ocasiones es mejor que se generen los incendios de superficie en este tipo de eventos para que no haya incremento del combustible acumulación de combustible aquí vemos a la derecha un tronco quemado y lo importante de esto es que estos pinos se regeneran bien sobre sitios quemados donde el fuego ha removido la barrera de zacate y materia orgánica acumulada las piñitas las semillas y las semillas se contactan con el suelo y empiezan a crecer nuevas plantitas nuevos pinos entonces en estos ecosistemas el fuego es necesario para renovar entonces en estos ecosistemas dependientes del fuego los árboles cuentan con una corteza gruesa aislante que protege al bosque de las temperaturas letales del fuego pero si el fuego es demasiado intenso puede escalar irse a las copas o dañar cruzar esta capa esta corteza y dañar la parte interna de los árboles ¿no? y por supuesto matarlos también entonces es importante que no se acumule tanto tanta materia orgánica en la superficie ¿no? seguimos con los ecosistemas dependientes del fuego muchas especies recuperan un follaje cuando parte de su copa ha sido afectada por la incendio es como cuando podas un árbol ¿no? lo podas y luego le salen ramas nuevas pues aquí también pueden recuperar su follaje en algunas de estas especies ¿no? entonces como vemos la ciencia del fuego en ciertos bosques pues es más compleja de lo que parece y los descubrimientos recientes nos han hecho ver que combatir en exceso un manejo inapropiado de estos incendios es contrarreduciente a veces es importante hacer quemas controladas quemar parte de la hojarasca de manera controlada de modo tal de manera tal que se puedan evitar incendios más intensos en México los incendios forestales queman en su mayoría el 70 o 90% ¿no? los incendios perdón a ver repito en México los incendios forestales queman en su mayoría 70 o 90% pastizales y arbustos ¿no? eso también lo hemos visto y qué impacto tienen los pastizales y los arbustos en primera instancia también datos de conafor los pastizales se recuperan totalmente en los primeros días de la temporada de lluvias es decir si se quema un pastizal los nutrientes están otra vez disponibles viene la lluvia y puede recuperarse rápido ¿no? y los arbustos tardan en hacerlo unas semanas hasta un par de años en el caso de las zonas arboladas aproximadamente del 10 al 30% de vegetación que se quema tardan en recuperarse entre 15 y 50 años según la especie y otros factores ¿no? entonces si el incendio es de copa pues va a ser mayor si es un ecosistema sensible al fuego que requiere fuego pues va a ser todavía mucho mayor el proceso de recuperación ¿no? ahora ¿cuáles son los daños pérdidas y costos adicionales que podríamos encontrar en estos incendios? en primer lugar que los suelos quedan expuestos y pueden ser erosionados es decir si se quema si los nutrientes están disponibles pero si viene una lluvia intensa se los va a llevar y puede erosionar también los suelos y formar cárcavas otro aspecto es que pues no hay plantas ya en que retengan el agua y por lo tanto ya no se puede filtrar al subsuelo y formar y recuperar los mantos freáticos ¿no? entonces incrementa la posibilidad de inundaciones la posibilidad de inestabilidad de laderas y disminuye la capacidad de recuperación de los mantos acuíferos ahora siguiendo con los daños y pérdidas y costos adicionales desaparece el hábitat de la fauna silvestre como veíamos se desequilibran las cadenas alimenticias y muchos procesos de la vida se ven truncados perdemos especies perdemos ecosistemas completos en algunos casos siguiendo con daños y pérdidas se reducen los recursos genéticos y el valor recreativo de las zonas sinestradas ¿no? quien quiere ir a un lugar quemado en tanto que los suelos modifican propiedades físicas químicas y biológicas incluso por eso combatimos los incendios y por eso hay que controlarlos para que no sean tan intensos ¿no? en términos económicos podemos decir que hay pérdidas de productos forestales merma el potencial comercial ¿no? pérdidas de servicios ambientales ya dijimos regulación del agua que escurre control de la humedad para evitar inestabilidad de las heras también menos agua que se recupera en los mantos acuíferos y los valores monetarios y no monetarios que proporcionan los bosques ¿no? hay cosas que podemos medir en términos económicos otras no es tan fácil en cuanto a los costos se requieren costos de reforestación costos de rehabilitación costos del mismo combate del incendio que incluyen personal y los recursos materiales y financieros para combatir el mismo incendio forestal eso es costoso cuesta dinero por lo tanto hay daños pérdidas y costos adicionales que se puede hacer para prevenir una parte importante es reducir la acumulación de combustible reducir la acumulación de combustible implicaría por ejemplo hacer una quema prender aquí para que esta capa de materia orgánica se queme y bueno no haya continuidad no haya tanta cantidad por otro lado lo que observamos aquí es que la técnica que están empleando en este caso es cortar la continuidad del combustible si se evita la continuidad del combustible entonces se evita también el incendio entonces hay que la acumulación de material combustible y hay que modificar la continuidad de manera horizontal como vertical aquí vemos ay me equivoqué de botón perdonen ustedes listo entonces aquí vemos como se está evitando se está cortando la continuidad horizontal del fuego pero también podríamos reducir continuidad vertical si este bosque tuviera aquí ramas se puede cortar esas ramas se pueden ir podando se pueden recortar algunos arbustos si estuvieran muy altos de modo tal que no haya continuidad vertical ya dijimos que los incendios se escalan por lo tanto hay que evitar la continuidad horizontal y vertical también se puede hacer este tipo de quemas para reducir la acumulación entonces si hay mucho jarasca se hace una quema controlada y se reduce el combustible y por supuesto se puede modificar la continuidad vertical este es al parecer un bosque de encinos y podemos observar estos arbustos de aquí que en algunos casos pueden podarse para que se disminuya la continuidad vertical del combustible aquí tenemos este otro caso que lo que vienen haciendo es cortando también evitando la continuidad horizontal y por lo que se ve ahí han venido cortando árboles posiblemente árboles secos y los están separando también los troncos entonces modificar la continuidad en algunos casos esto parece que es un contrafuego ahorita veremos posteriormente que es eso pero observen primero lo que hicieron aquí este para quemar parte del material primero eliminaron la continuidad horizontal cuando quitas la continuidad horizontal puedes combatir un incendio con un contrafuego es decir incendio aquí para que el fuego el fuego que viene avanzando con la línea de fuego que viene avanzando pero el ejemplo aquí lo importante es que lo que se está haciendo es quitar la continuidad horizontal primero con esta brecha de aquí se cortó la continuidad pero después se genera el contrafuego y observen la pendiente es pendiente arriba esto va a viajar hacia arriba porque seguramente el incendio el incendio viene bajando de esta loma de este cerro entonces lo que están haciendo es una forma de combate también del incendio que consiste en disminuir la continuidad del combustible ¿sí? eso es importante que lo veamos la acción preventiva o incluso en algunos casos para el combate hay que modificar la continuidad en forma horizontal y vertical aquí vemos como están cortando las ramas las ramas más bajas ¿para qué? para evitar la continuidad vertical entonces decíamos nosotros que si cortamos la parte de abajo al cortar evitar la continuidad vertical lo que estamos haciendo es mantener el incendio en superficie que nos cae a las copas ¿no? y vemos aquí que el material no está tan seco lo cual me hace suponer que este es por supuesto trabajo preventivo mientras todavía está el material húmedo haces un corte de la continuidad vertical y al mismo tiempo haces una quema controlada para disminuir la cantidad de combustible entonces cortas la continuidad del combustible y disminuyes la cantidad del combustible ¿no? entonces las acciones preventivas las principales es reducir la acumulación y modificar la continuidad horizontal y vertical ¿no? hemos dicho que los temas agrícolas son los que más provocan incendios por lo tanto es importante capacitar a las poblaciones rurales en el uso del fuego para evitar que provoquen incendios y aquí hay días donde las condiciones meteorológicas permiten va a haber viento escaso hay cierta cantidad de humedad por lo tanto es un buen momento para hacer estas quemas en cambio cuando se sabe que el viento va a ser más intenso va a ser más calor pues no conviene hacer este tipo de trabajos hay que esperar las condiciones apropiadas ¿no? entonces las quemas pues están muy reguladas también en nuestro país por lo tanto tiene que haber normas y quien vigile que se cumplan esas normas ¿no? se requiere capacitar a toda la población en el significado de los incendios y particularmente en su combate y concientizar a la población sobre la importancia de los ecosistemas y cómo evitar incendios ¿no? entre relaciones preventivas está la vigilancia hay torres que se colocan en la parte alta de las zonas boscosas trabajan con un torrero que está a las 24 horas durante 7 días a la semana que tiene allá arriba pues todo lo que necesita para sobrevivir este alimentos agua equipo de primeros auxilios sus binoculares mapas del sitio y por supuesto equipo de comunicaciones ¿no? entonces la CONAFOR cuenta con 66 torres distribuidas en el territorio mexicano y son operadas con apoyo de gobiernos estatales municipales brigadas rurales comunidades y ejidos ¿no? esta es la forma pues más tradicional de vigilar hay otra es a través de la percepción remota la Comisión Nacional para la Biodiversidad la CONAVIO con imágenes satelitales procesadas de día y de noche nos puede ayudar a identificar puntos de calor entonces los puntos de calor ayudan en zonas alejadas a identificar si se ha producido un incendio y poder actuar adelantarse y evitar que crezca porque mientras más tiempo se le da al incendio más va a crecer ese es un principio muy importante por lo tanto mientras más rápido se le detiene más fácil va a ser evitarlo y controlarlo ¿no? eso lo veremos cuando analicemos el tema del combate y me parece que con esto damos por cerrada la sesión del día de hoy discutiremos en clase estos temas y para quienes no pudieron acudir pues aquí está el material